La comunidad dancística lamenta la partida, el pasado domingo, del bailarín Miguel Ángela Ayala Valenzuela, una figura emblemática de la danza sinaloense que dedicó sus energías al arte de bailar profesionalmente con pasión, entrega y disciplina, dominando una gran variedad de estilos. Ayala Valenzuela perdió la batalla contra el cáncer, el bailarín recibió un homenaje de cuerpo presente en el Instituto Sinaloense de la Cultura, la tarde de ayer. Miguel Ángela Ayala Valenzuela. Foto, cortesía, su talento le ganó el reconocimiento a nivel mundial. La noticia de su muerte conmocionó a sus amigos de la danza en Europa que se encuentran en el Festival Internacional de Danza de Montignac, en Francia. Desde uno de los más importantes y tradicionales festivales folclóricos del mundo, lamentaron su ausencia y recordaron su alegría de vivir, sus bromas de todos tonos y colores, su elocuencia y su elegancia. Foto, cortesía. Un guerrero de la libertad y del positivismo que parecía invencible, así recuerdan a Miguel Ángela Ayala Valenzuela, quien queda para siempre como un personaje que deja una huella profunda en el arte y la cultura sinaloense pues fue uno de los primeros alumnos de baile del DIFOCUR, ahora ISIC, y luego un maestro en el arte de bailar que se convirtió en embajador de la danza folclórica por Europa y el mundo entero. Fue también egresado de la Escuela de Comunicación Social, EFS, de la profesora María Teresa Zazueta y Zazueta. Miguel Ángela Ayala será recordado por su talento y calidad humana en el gremio cultural. En esta nota, Culiacán Luto Miguel Ángela Ayala bailarín.